Hola gente, ¿cómo están? Soy Checho Rodríguez de Geek Sobre Ruedas y una lástima tener que hacer este vídeo, una pena realmente grande para anunciar que finalmente Agustín Canapino llegó a un acuerdo con Ricardo Junco con el equipo para quien corría en IndyCar y por falta de sponsor, por falta de dinero para seguir corriendo el resto de la temporada. No faltan mucho, faltan cuatro carreras nada más pero lamentablemente Canapino ha dejado de ser piloto de Ricardo Junco no tengo todavía novedad de quien lo reemplazará pero una verdadera lástima porque teníamos muchísimas esperanzas puestas en él habían hecho algunas carreras interesantes, últimamente con algunos resultados bastante malos para el equipo porque encima tuvo problemas rompiendo el auto, lo cual también implica un gasto importante para el equipo de Ricardo Junco, pero finalmente por falta de sponsors pierde la posibilidad de seguir corriendo con Ricardo Junco y Hollinger en la categoría de IndyCars el tema es, habrá que ver si tiene chances de conseguir sponsors lamentablemente la situación en Argentina para muchos empresarios sobre todo los que tienen alguna posibilidad de poner dinero para que siga corriendo no son muy buenas, la cuestión económica en Argentina está realmente pesada y no se ve por ningún lado la posibilidad de que pueda conseguir dinero pasa un poco también con Colapinto, si tuviera sponsors que pudieran poner 6, 7 millones de dólares seguramente estaría con posibilidades de subirse algún auto de Fórmula 1 lamentablemente eso no pasa y más allá de no tener gran premio ni siquiera el de motociclismo pudimos cerrar para correr allí en Termas de Riondo lamentablemente se acaba la experiencia de Agustín Canapino así que para los latinos nos queda alguno, nos queda por supuesto Pato Howard y seguiremos junto a él transmitiendo las carreras pero una lástima, veremos si algún otro piloto puede llegar que nos represente a todos y que consigue sponsors más allá de lo que ha hecho Canapino que deja su huella, como muy buen piloto lamentablemente no podrá continuar les mando un abrazo, seguimos conectados ¡Gracias!